El coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente ese miedo, sino el que vence ese temor. Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz. Facultad de Ciencias Económicas, una facultad de alta calidad académica y humana, innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible de los territorios y proyectada al mundo. Hace algunos años, un nuevo grupo de estudiantes llegó a la institución motivado por un sueño. Aquí comenzaron una travesía en la que cada uno de los proyectos que emprendieron los condujo a forjar un camino para materializarlo. Hoy, transcurrido un ciclo de vida académico, de sacrificios y trabajo continuo, son significativos los cambios que se han producido en ellos, en nosotros y en la sociedad. Señores miembros de la mesa principal, graduandos, empleados, profesores, familiares y amigos, la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a esta ceremonia de graduación virtual, en la cual 32 estudiantes de pregrado y 59 estudiantes de posgrados recibirán su título académico. A través de ellos, la alma mater adquiere forma, palabra y capacidad de acción. Por esta razón, hoy no solo es un honor, sino también motivo de orgullo entregar a la sociedad esta nueva generación de profesionales, que estamos seguros, marcarán su ejercicio con el sello de la excelencia académica, el pensamiento crítico, la ética y el compromiso social que imprime nuestra alma mater. Los invitamos a iniciar este solemne acto con las notas del himno nacional de la República de Colombia y el himno antioqueño. ¡Gracias! 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 La Universidad de Antioquia, como institución de carácter público, busca con cada una de sus acciones responder a las actuales necesidades de la sociedad de manera eficaz, crítica, responsable, con actitud solidaria y con amor al conocimiento, para dar cumplimiento a su misión de hacer de la educación superior un factor determinante en la transformación de la región y el país. Una parte de esa misión se sella en esta ceremonia de graduación, acto de cierre y reconocimiento de una ardua etapa de formación y aprendizaje en nuestra alma mater, vivencia que fue compartida con familiares, amigos y demás personas allegadas quienes esta mañana son testigos del fruto del esfuerzo y la dedicación para alcanzar el sueño de ser un profesional integral. Preside este acto el doctor Sergioán Restrepo Ochoa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Lo acompañan la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, la profesora Jenny Moscoso Escobar. El jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, el profesor Bernardo Ballesteros Díaz. La jefa del Departamento de Ciencias Contables, la profesora Marta Cecilia Álvarez Osorio. El jefe del Departamento de Economía, el profesor Wilman Arturo Gómez Muñoz. La jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas, la profesora Lina María Grajales Banegas. Y la coordinadora de la unidad de posgrados y educación permanentes, la señora Gilma Fabiola Flores Garcés. También saludamos a familiares y amigos que se encuentran acompañándonos en esta ceremonia. Iniciamos esta ceremonia con las palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Sergioán Restrepo Ochoa. Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí hoy 25 de septiembre de 2020, celebrando los grados de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. Un saludo muy especial a los integrantes de la mesa principal, a nuestra vicedecana, la profesora Jenny Moscoso Escobar, a la profesora Marta Cecilia Álvarez Osorio, la jefa del Departamento de Ciencias Contables, a la profesora Lina María Grajales Banegas, la jefa del servicio, perdón, la jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas, a la profesora Gilma Fabiola Flores Garcés, la coordinadora de la unidad de posgrados y educación permanente, al profesor Bernardo Ballesteros Díaz, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, y al profesor Wilman Arturo Gómez Muñoz, jefe del Departamento de Economía. Yo soy Sergio Iván Restrepo Ochoa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Para mí un verdadero honor poder presidir esta ceremonia de graduación virtual de 93 de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. Un saludo muy especial a los graduandos y a sus familias, a los profesores que nos acompañan el día de hoy. Reciban también un saludo muy especial todos los graduandos y las más sinceras felicitaciones por parte del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de los coordinadores académicos de los programas de posgrado de la facultad, quienes los invitan a continuar en su proceso de formación y a poner en práctica en la actividad profesional todo lo que aprendieron en nuestra querida universidad para contribuir a la construcción de una mejor sociedad y un mejor país. Hoy más que nunca se requiere el concurso de profesionales de las ciencias económicas que con su conocimiento planteen alternativas para retornar a la senda de crecimiento y recobrarle el bienestar en estas difíciles circunstancias que estamos afrontando hoy. Necesitamos el concurso de todos los profesionales de las ciencias económicas para lograr la reactivación económica de esta sociedad y para volver a sendas de crecimiento adecuadas que nos permitan construir una mejor sociedad y un mejor país. Nuevamente, mis sinceras felicitaciones a los graduandos y a sus familias. Yo les quiero agradecer la inmensa paciencia y comprensión que han tenido con nosotros. No es fácil no festejar hoy de la forma adecuada el logro que acaban de alcanzar en ese emblemático lugar como es el Teatro Universitario Camilo Torres o en el Paranifo de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, las circunstancias de hoy nos obligan a realizar estas ceremonias de forma virtual porque tenemos el compromiso institucional de cuidar la salud de los integrantes de la comunidad universitaria y de sus familias. Y esto nos obliga a seguir conservando medidas de aislamiento preventivo, a no poder hacer reuniones masivas porque queremos contribuir a que no se expanda más esta pandemia y contribuir obviamente con la salud de todos ustedes. Les quiero agradecer por esa comprensión. Sin embargo, para nosotros como universidad, como facultad de ciencias económicas y para la universidad asumimos esta ceremonia de graduación con el mismo compromiso. Pues con las ceremonias de graduación estamos cumpliendo nuestro compromiso con la sociedad y con las familias de los graduandos. Hoy le estamos entregando a la sociedad y a las familias a sus hijos graduados en ciencias económicas a nivel de pregrado y posgrado. Y créanme que lo hacemos con mucha tranquilidad y satisfacción. Estamos absolutamente seguros de que le estamos entregando a la sociedad y a las familias excelentes profesionales en el campo disciplinar. Pero ante todo, hombres y mujeres de bien que actúan con sentido de la ética, con transparencia, honradez y honestidad para ayudar al mejoramiento de la sociedad, para contribuir a la construcción de una mejor sociedad y un mejor país. Y esto se enmarca en la razón de ser de nuestra facultad de ciencias económicas, una facultad de alta calidad académica y humana, innovadora, comprometida con el desarrollo sostenible de los territorios y proyectada al mundo. Reciban todos ustedes también, graduandos y familias, un saludo muy especial en nombre del señor rector de la universidad, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, quien por razones de agenda no nos puede acompañar. Señor rector, los felicita y les agradece el compromiso y les agradece la confianza que depositaron en nosotros. Los invita a continuar en su proceso de formación y a poner en práctica en la actividad profesional todo lo que aprendieron en nuestra universidad para contribuir a la construcción de una mejor sociedad más equitativa y más justa. Y en estos momentos difíciles se necesita el concurso de los profesionales de las ciencias económicas que nos ayuden en la construcción o en la reactivación económica, poniendo todo nuestro talento, todo nuestro conocimiento en función de lograr ese propósito. El señor rector también les dice que la graduación de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado nos lleva en la dirección correcta. Con ello estamos dando cumplimiento al plan de desarrollo de la universidad 2017-2026, pues estos profesionales tienen la mejor preparación académica que se puede recibir en este país, pero ante todo van a contribuir con su conocimiento a transformar los territorios, a construir una mejor sociedad y a eso le apuntan el plan de desarrollo de la universidad, una universidad innovadora para la transformación de los territorios. Señores graduandos, hoy concluye otra etapa en nuestras vidas, culmina un trayecto enmarcado por alegrías y tristezas, por múltiples momentos que permanecerán habitando en la memoria de cada uno de nosotros. Es el fin de un camino que se ha forjado a partir de efímeros fracasos y grandes logros, los cuales se han aunado para conformar este último instante de recoger los frutos, de ser profesionales de las ciencias económicas de esta prestigiosa casa de estudios. Es justo ahora donde una pausa se hace necesaria, donde es preciso mirar atrás para repasar todo lo vivido y planear nuestro futuro. En el transcurrir de estos años de esfuerzo, de dedicación, de sacrificios, de jornadas extenuantes, de crear fuertes lazos de compañerismo, amistad y lealtad, todos hemos crecido espiritualmente. Para alcanzar este objetivo, los profesores se hicieron gestores de un estudiante capaz de crear e innovar, de idear más allá de la academia. Ellos han fomentado en nosotros el espíritu investigativo, han contribuido en nuestra formación con valores y principios, propendiendo por la formación ética, la rectitud, la honradez y la honestidad, actitudes determinantes que enmarcan la personalidad de un profesional idóneo. Y este es el sello distintivo que impone nuestra alma mater y que procura por convertir a nuestros egresados en personas de bien que ayuden a la transformación de la sociedad. En todo este proceso, también es importante reconocer que los empleados de la Universidad de Antioquia, con su empleo, con su empeño y tesón, han complementado este gran engranaje llamado Universidad de Antioquia y han contribuido con el logro que ustedes alcanzan hoy. Hoy es un día muy especial para todos los que conformamos la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. La celebración del logro de 100 nuevos administradores, dos nuevos magísteres en contabilidad financiera y de gestión, 30 nuevos especialistas en gestión tributaria y 19 actuar con principios éticos en nuestras profesiones, ser honestos y responsables y por encima de todas las cosas, llevar en alto el nombre de nuestra querida universidad. A partir de hoy, forman oficialmente parte de la gran familia de graduandos de nuestra facultad y adquieren el inmenso compromiso de ser nuestros embajadores ante la sociedad. Y estamos seguros de que nos harán quedar muy bien, que vamos a recibir prontamente noticias de sus éxitos. También les quiero decir que la universidad que les dio, la formación que les dio la universidad, debe ser vista como una herramienta efectiva de perfeccionamiento. Sin duda, el conocimiento es necesario y valioso, pero solo en la medida que seamos capaces de aplicarlo para tomar mejores decisiones en nuestra vida personal y profesional y que contribuyamos a la construcción de una mejor sociedad y un mejor país, solo de esa forma la formación que les dio la universidad le agrega valor a esta sociedad. Tengan también presente siempre que el país reclama, profesionales con una nueva mentalidad, capaces de enfrentar los retos que impone la globalización y las circunstancias actuales, preparados para liderar los nuevos desafíos en el mundo de las organizaciones y con una alta sensibilidad por las problemáticas sociales. A vuestra óptica, su facultad de ciencias económicas hizo todo lo posible para que ustedes durante el periodo de vida académico, como estudiantes, adquirieran las habilidades y competencias necesarias para estar a la altura de los cambios de la sociedad de hoy. Esperamos que ejerzan su profesión con responsabilidad, con cuidado de lo público, con sentido de la ética, sello distintivo de nuestra Universidad de Antioquia para los profesionales que le entregamos a esta sociedad. Todos ustedes, más allá de las exigencias académicas que representaron sus estudios, tuvieron que hacer grandes sacrificios en el plano personal, laboral, económico. Sea este el momento para agradecerle la confianza que depositaron en nuestra facultad. Confío que con el paso del tiempo serán recompensados por esta importante decisión. Sea también esta la oportunidad para agradecerle a las familias de los graduandos. Hoy asisten al grado de sus hijos y van a celebrar el triunfo que ellos obtuvieron. Sin embargo, el título que ellos reciben también es para ustedes. No en la forma de un diploma como el que van a recibir los graduandos, sino en el reconocimiento, en el sentimiento de gratitud y haber contribuido en la formación de estos jóvenes para que participen en la construcción de una mejor sociedad y un mejor país. Ustedes también hicieron sacrificios en silencio. Celebraron muchas veces sin que ellos se dieran cuenta todos sus triunfos. Unas inmensas felicitaciones a las familias de los graduandos. Finalmente, quiero recordarles que hoy no es el final del camino. Hoy es un nuevo comienzo. El futuro ya nos exige comenzar a pensar en los nuevos proyectos de vida y si deciden seguir por el rumbo académico. La Facultad de Ciencias Económicas y la Universidad de Antioquia está presto a recibirlos de nuevo porque tenemos una amplia oferta de programas de posgrado diseñado con altos estándares de calidad para responder a los requerimientos de las organizaciones. Para terminar, les quiero dejar una hermosa reflexión del sabio San Agustín que nos dice que hoy no es el final del camino, que hoy es un nuevo comienzo. El sabio San Agustín decía, sepamos buscar como quien espera encontrar y encontrar como quien espera seguir buscando. Muchas felicitaciones a los graduandos y a sus familias y que viva la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Continuamos con el mensaje del señor rector de la Universidad de Antioquia, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, que por motivos de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy. Mensaje a los graduandos de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia. Comparto con ustedes este logro que hoy reciben y que los hace hijos de nuestra alma mater. Es un orgullo para esta institución saber que ahora, como egresados, trabajarán en pro de los retos de las ciencias económicas y de los aportes al conocimiento y a la solución de los problemas referentes a esta disciplina. La entrega de estos títulos representa un logro significativo para ustedes, sus familias, la facultad, los directivos y docentes que acompañaron su proceso y permitieron durante estos años la transferencia de conocimiento para generar oportunidades de desarrollo y progreso. Les invito a contribuir al fortalecimiento social desde estos campos del saber, siempre dejando en alto el nombre de la Universidad de Antioquia y aportando a los ejes misionales de esta casa de estudios, que se traducen en investigación, docencia y extensión. Los graduandos encontraron en la universidad, además de múltiples posibilidades académicas, la oportunidad de acercarse y proyectarse a la comunidad para compartir la realidad, ampliando así su formación profesional y personal. Algunos ya están vinculados al mercado laboral y otros se disponen a continuar su proceso de formación. Continuamos con el discurso de grados a cargo del graduando José David Villegas Franco del Programa de Contaduría Pública. Bienvenido José David. Buenos días, muchas gracias a todos. La vida está llena de ciclos y todos ellos tienen un impacto sobre nosotros en una mayor o menor medida. Hoy es el fin de uno de esos ciclos, de uno especialmente importante, uno que personalmente me cambió la vida. Cuando vienes de un pueblo pequeño, la vida de la ciudad te golpea fuertemente y te obliga a moldearte, a transformarte, a sacar lo mejor de ti mismo. Sin embargo, no todo es caótico dentro del proceso de cambio. Al principio sientes miedo, te sientes infinitamente pequeño e incluso te crees incapaz de afrontar todo lo que conlleva empezar de nuevo. Pero no te estancas. Con todo y tu miedo, emprendes el camino en busca de tus sueños y te das cuenta de que no todo es tan malo o tan complejo. Tu vida se convierte en un rompecabezas que vas armando con pequeñas piezas. Piezas que son personas, lugares, momentos y experiencias que eventualmente te hacen sentir que estás en el lugar correcto. Que el ahora es tu mejor momento y que debes sacarle todo el provecho que puedas. La ciudad universitaria nos abrió las puertas y nos hizo sentir en casa. Convirtiéndose en un segundo hogar para quienes hoy culminamos nuestro proceso formativo. En la Universidad de Antioquia no solo nos formamos como profesionales, también crecimos como personas y creamos vínculos valiosos que perdurarán para siempre. Hoy tenemos la fortuna de decir que somos egresados de una de las mejores universidades del país. Una universidad plural como el universo. Que cobra vida a través de cada una de las miles de personas que día a día pueblan sus pasillos y se reúnen en la construcción de conocimiento. En la construcción de sociedad. Tenemos la fortuna de decir que somos egresados de una facultad que se caracteriza por su excelencia académica. Por fomentar el liderazgo y el bienestar de sus estudiantes. Siempre llevaremos en el corazón a nuestra facultad de ciencias económicas. Hoy tenemos la fortuna de decir que somos egresados de una universidad con calidad humana. La universidad de las puertas abiertas, hogar de propios y extraños, que no distingue raza, culto o clases sociales. Nuestra amada Universidad de Antioquia. Hoy es un día para dar las gracias. A nuestros docentes, por siempre estar dispuestos a escuchar. Al personal administrativo, por cuya gestión la universidad sigue día a día su curso. A nuestros familiares, por ser nuestro apoyo en los momentos más difíciles. A nuestros compañeros, con quienes compartimos nuestras angustias y nuestras alegrías en medio del camino que nos ha traído hasta acá. Y a todos aquellos que, de una u otra forma, formaron parte de nuestra experiencia universitaria. A todos, gracias. El día de hoy, obtenemos nuestro título profesional en circunstancias que probablemente no esperábamos atravesar. Pero que no sea esto un motivo para que un momento tan importante de nuestras vidas pase desapercibido. No queda más que recordar lo orgullosos que debemos estar de ser parte de esta gran institución. De esta gran familia que es la Universidad de Antioquia. Nuestra alma mater de la raza invicta en su fecundidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José David. La Vicerrectoría de Docencia expidió autorización de grado para la Facultad de Ciencias Económicas mediante la cual aprueba la realización de esta ceremonia para los graduandos de sus programas. Autorización de grado. Resolución Vicerrectoría de Docencia 13.209, 11 de agosto del 2020. Por la cual se autoriza acto de graduación individual para estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. La Vicerrectora de Docencia de la Universidad de Antioquia en uso de sus atribuciones reglamentarias y en especial de las conferidas en el artículo 5 de la resolución rectoral 45.794 de mayo 30 del 2019. Y considerando que, primero, es competencia de cada consejo de facultad, escuela o instituto programar los actos de graduación en coordinación con el Departamento de Admisiones y Registro. Segundo, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas solicita autorización para celebrar un acto de graduación individual para estudiantes de pregrado y posgrado. Segundo, el día 25 de septiembre del 2020, fecha que fue concertada con el decano y el Departamento de Admisiones y Registro el 11 de agosto del 2020. Tercero, la Facultad de Ciencias Económicas se ha ceñido para efectos de los actos de graduación a lo contenido en el acta de compromiso suscrita con el Departamento de Admisiones y Registro. Cuarto, es función de la Vicerrectoría de Docencia autorizar los actos de graduación. Resuelve, artículo único, autorizar a la Facultad de Ciencias Económicas previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Estudiantil de Pregrado y Posgrado y demás normas complementarias. Realice acto de graduación individual a estudiantes de pregrado y posgrado el día 25 de septiembre del 2020. Firma, Lina María Grisales Franco, Vicerrectora de Docencia. La toma del juramento de grado simboliza la autonomía, responsabilidad y compromiso profesional para practicar en su ejercicio los valores que los distinguen como graduandos de la Universidad de Antioquia y aquellos que los comprometen con el servicio a la sociedad y al país. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Sergio Iván Restrepochoa, hace toma del juramento de grado. Solicitamos a los graduandos prender sus micrófonos y levantar la mano derecha. Recuerden solamente activar el micrófono cuando... Recuerden a los graduandos, por favor, solamente activar el micrófono a la hora de decir sí prometo y volver a cerrar el micrófono. Adelante, decano. Señoras y señores, graduandos en posición de juramento. Y al terminar, el juramento responde, sí prometo. Al recibir el título que les confiere la Universidad de Antioquia, prometen cumplir la Constitución, las leyes de la República, ejercer la profesión de acuerdo con la ética que ella les exige, con independencia, libertad y velar por el progreso del alma mater. Sí, prometo. La ley de la República, ejercer la propuesta, prometen ustedes cumplir la Constitución, las leyes de la República, ejercer la profesión de acuerdo con la ética que ella les exige, con independencia, libertad y velar por el progreso del alma mater. Sí, prometo. 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 Si así lo hicieren, que la universidad y la, que la patria y la universidad se los premien, sino que ella se los demande. Pueden sentarse. Sí, prometo. Hasta que salga grande. Les solicito a los graduandos, por favor, apagar sus micrófonos. A continuación, se llevará a cabo la proclamación de grados con la lectura del primer diploma, la entrega de diplomas y la imposición del escudo institucional. Tengan presente que el escudo es el símbolo e identidad de la universidad que inculca principios y valores éticos, espíritu crítico, sentido de responsabilidad y gran sensibilidad social. Que el comportamiento personal y el desempeño profesional den testimonio de la misión social y del buen nombre a la universidad. Los invitamos a llevar con orgullo el símbolo del alma mater. Hago lectura del diploma de grados. Universidad de Antioquia. Personería jurídica Ley 71 de 1878 del Estado Soberano de Antioquia y Ley 153 de 1887 en atención a que David Jiménez Ospina ha completado todos los requisitos que los estatutos universitarios exigen para optar el título de magister en administración. Le expide el presente diploma. En testimonio de ellos se firma en Medellín, República de Colombia, el 25 de septiembre de 2020. Firman John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, Clemencia Uribe Restrepo, secretaria general de la Universidad de Antioquia y Sergio Iván Restrepo Ochoa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. En igual sentido, los diplomas de los demás graduandos con el título de su respectivo programa. Al recibir su diploma, nuestros graduandos asumieron un pacto simbólico con la institución y en la condición de embajadores de la Universidad de Antioquia, su accionar tendrá la impronta del compromiso ético y de responsabilidad social que caracterizan a un hijo de la universidad pública. Procedemos a la proclamación de títulos. Maestría en Administración David Jiménez Ospina Vanessa Arboleda Osa Continuamos con la maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión Arley Dubiel Navarro Agudelo Patricia Zapata Osorio Maestría en Finanzas Héctor Alonso Osa Tuberquia John Jairo Alexander Mejía García Maestría en Políticas Públicas Blas Felipe Peña Ortega Frayman Arlevi Galvis Escobar Gonzalo Andrés Zavala Buritica Oriana Margarita Camargo Perea Jessica Yesenia Valencia Yepes Especialización en Gestión Tributaria Adriana María Luna Álvarez Alejandro Lopera Agudelo Astrid Janet Puerta Agudelo Blancanubia Morales Monsalve Carolina Vélez Ceballos Claudia Elena Cano Moreno Cristian Quintero Cardona Cristina Ramírez 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 Deysi Tatiana Montoya Monsalve Diana Carolina Osorio Ruiz Diego Alejandro Sánchez Henao Elizabeth Suárez Calle Evelyn Arboleda Muñoz Isabelia Arango Cardona Laura Andrea Chica Murillo Lina Yesenia Martínez Barrera Luz Yanet Nausan Marín María Eugenia Vargas González Maritza Elena Cortés Bernaza Nancy Viviana Loaiza Londoño Paola Andrea Gómez Betancur Paola Andrea Ruiz Buritica Irrutmarina Cerna Pérez Sandra Milena Cayo Osorno Sandra Paola Quiroz Gómez Santiago Henao Montoya Silvia Margot De Deulaufeut Arrieta Tatiana Roltán Arango Especialización en Evaluación Socio-Económica de Proyectos Adrián Samit Ayala Aguas Ana María Tobón Moreno Camila Uribe Villa Daniela Barrantes Henao Diana Catalina Giraldo Urrea Eduardo Cerpera Pérez Eduardo Cerpera Pérez Juan David Colorado Mejía Juan Manuel Izaza Higuera Lady Juliet Marín Orozco Lady Laura Macías Olguín Lady Milena Agudelo Villa Lina Marcela Arrieta Lobo Luisa Fernanda Zapata Pérez Natalia Escudero Giraldo Sandra Yanet Rodríguez Hernández Sergio Adrián Aristizábal Gaviria Valentina Rendón Rendón Viany Lisette Camacho Vargas Yanny Marcela Baca Palacios Administración de Empresas Administración de Empresas Álvaro Darío Ávila Banegas Carolina Betancourt de Osa Luisa Fernanda Acevedo Rúa Luwin Osorio Escobar Maritza Joana Henao Cardona Tatiana Juliet Palacios Hernández Yesenia Restrepo Montoya Continuamos con Contaduría Pública Alejandra Osorio López Ana María Valencia Betancourt Brian Andrés Penagos Osorio Claudia Cristina Valencia Obando Dayana Escobar Galvez Flor Eugenia Martínez Moreno Joan Sneijder López Tejada Johnny Stewart Pino Largacha José David Villegas Franco Juan Diego Sierra Valencia Laura García García María Alejandro García Acevedo Natalia Osorio Martínez Valentina Rodríguez Gómez Valentina Rodríguez Gómez Vanessa Ruiz Cortés Juliana Escobar Cruz Economía Carlos Mario Calle González Carlos Mario Calle González Juan Esteban Gallo Michael Alberto Cardona Rodríguez Sara Juliet Clavijo Gómez Sara María Combariza Gallego Sebastián Gómez Pulgarín Sergio Andrés Orjuela Hidalgo Sergio Valenzuela Jaramillo Víctor Ricardo Uribe Durango Una merecida felicitación a todos nuestros graduandos. Continuamos con las exaltaciones a los graduandos de posgrado y pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Hago lectura de la resolución. Resolución de Decanato 0535, 23 de septiembre del 2020, por medio de la cual se hace una exaltación a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. El decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Antioquia, en uso de sus atribuciones que le confiere el Estatuto General de la Universidad, en especial las establecidas en el artículo 53, considerando que… Primero, es un principio de la Universidad y criterio rector que los profesores y estudiantes de la Universidad realicen sus quehaceres con criterios de excelencia académica y científica y en busca de los más altos niveles de conocimiento. Segundo, es función del decano y del Consejo de Facultad presentar a las autoridades universitarias nombres de las personas que a juicio de esta corporación sean merecedoras de distinción y reconocimiento. Tercero, el Acuerdo de Facultad 242 del 28 de marzo del 2017 reglamentó los reconocimientos y distinciones para los graduandos de la Facultad de Ciencias Económicas en las ceremonias de grado de sus programas de pregrado y posgrado. Cuarto, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas ha recomendado exaltar a los estudiantes de cada uno de los programas de pregrado de la Facultad que hayan obtenido en su promoción los tres mejores promedios créditos acumulados, siempre y cuando éste sea igual o superior a cuatro, y no haya perdido ni habilitado materias durante su carrera. Resuelve. Artículo primero. Hacer una exaltación pública de los méritos académicos en el acto solemne de graduación que se llevará a cabo el 25 de septiembre del 2020 a los siguientes graduandos de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública, quienes satisfacen las condiciones exigidas en el cuarto considerando. Artículo segundo. Entregar la presente exaltación en nota de estilo a los estudiantes dejando registro y constancia en el acta del Consejo de Facultad 2020-19-21 de septiembre de 2020. Artículo tercero. La presente exaltación no compromete a la Universidad de estímulos adicionales, solo la entrega de este reconocimiento en nota de estilo al estudiante. Dada en Medellín a los 24 días del mes de septiembre del 2020. Firma Sergio Iván Restrepochoa, decano. Los estudiantes exaltados son. Por la maestría en Políticas Públicas, la Facultad de Ciencias Económicas concede distinción de sobresaliente al trabajo de grado, análisis institucional de formulación de la política pública de cooperación internacional de Medellín en el año 2011. A Gonzalo Andrés Zavala Buritica. Por el programa de administración de empresas. La Facultad de Ciencias Económicas hace exaltación pública de méritos académicos a Yesenia Restrepo Montoya. Por el programa de contaduría pública. La Facultad de Ciencias Económicas hace exaltación pública de méritos académicos a José David Villegas Franco. Y a Valentina Rodríguez Gómez. Felicitaciones a ellos. Demos un fuerte aplauso a esta nueva generación de profesionales de nuestra alma mater. Recuerden que el egresado constituye una presencia permanente de la universidad en la sociedad y se compromete con su desempeño profesional y con su comportamiento personal a dar testimonio de la misión y del buen nombre de la institución. Los invitamos a gestar nuevas iniciativas, a trabajar de manera inalcanzable por las buenas causas, a generar redes y sinergias para lograr verdaderos impactos, a marcar la diferencia, a ser parte del cambio y a no ser inferiores a los desafíos profesionales y personales que se les presenten. Hoy, cada uno de ustedes recibe con su grado un merecido reconocimiento. Igualmente, asume una gran responsabilidad con la región y con el país, con su vida profesional, con la universidad y con la comunidad que deposita en ustedes la esperanza de construir un país más justo, más humano y en paz. La universidad asumió el compromiso de formar individuos autónomos, conocedores de los principios éticos responsables de sus actos, capaces de liderar el cambio social, comprometidos con el conocimiento y con la solución de los problemas. Hoy, sienten la satisfacción de la labor cumplida y el orgullo de entregar al servicio de la sociedad estos profesionales, altamente capacitados y formados en el espíritu humanista y científico de la Universidad de Antioquia. Para finalizar, los invitamos a entonar con orgullo el himno de la Universidad de Antioquia. Música de Robert Lowry, letra de Ergat por Restrepo y adaptación de José María Bravo Márquez. Música de Robert Lowry, letra de Ergat. 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 Alba, mantente el abrazo, indique el sueño de mi amor Vida lo que será, crecemos todos con la revolución Vida lo que será, cantemos con la revolución El cumplimiento de un sueño es el principio de un camino colmado de esperanzas y retos que exige compromiso y responsabilidad, pero sobre todo exige amor y entrega en cada paso Ser egresado de nuestra alma mater es un privilegio, pero asimismo constituye un compromiso con la sociedad que espera verse retribuida en un trabajo honesto y justo En nombre de la Universidad de Antioquia reciban nuestras más sinceras felicitaciones y los mejores deseos en esta etapa profesional que hoy unos empiezan y otros continúan Que conserven el espíritu universitario que hoy ponen de manifiesto en esta ceremonia para que realicen con vehemencia su labor, para que su huella se note donde quiera que vayan para que el conocimiento y los valores adquiridos en esta casa de conocimiento se multipliquen, trasciendan y se reflejen en una mejor sociedad para todos Muchas gracias a todos por su asistencia y permanencia en este lugar Invitamos a los graduandos a disponerse para realizar una foto para que tengan un recuerdo de esta especial ocasión Felicitaciones Felicitaciones a todos los graduandos, a sus familias Celebren hoy con mucha responsabilidad Recuerden que nos tenemos que cuidar y cuidar a nuestras familias Un agradecimiento muy especial a todos ustedes por la confianza en la facultad Recuerden que hacen parte de la familia de la Facultad de Ciencias Económicas y que los llevamos en el corazón Y un reconocimiento muy especial a UDEA Arroba y a la Unidad de Comunicaciones de la Facultad por la excelente organización de esta ceremonia de grado Felicitaciones a todos Gracias Muchas gracias Decano Felicitaciones a todos los graduandos De verdad que desde la distancia Un fuerte abrazo por este nuevo logro Gracias 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 por ver el video.